Aleluya, que aquí se siente la presencia del Señor, porque hay que hermanos, aleluya, que se aman. Y eso es lo que vale, porque si reina esto, aleluya, la iglesia prospera en el nombre del Señor. Bueno, pues que el guiados estaba entre dos mensajes. Parece ser, aleluya, gloria a Dios, que cuando estamos a luz de nosotros, los cielos, ¿verdad? Dicimos, será este, no será, pero cuando estamos en la iglesia del Señor, la mano de Jesucristo, aleluya, ahí el Señor dice, es esta, amén, amén, aleluya. Quiero, aleluya, porque lo más importante de la iglesia, de los cultos, es sentir la presencia del Señor, y escuchar bien cada detalle de la palabra divina del Señor. Yo no, porque soy torpe, ¿verdad? Aleluya, el instrumento inútil, pero útil en las manos de Dios, para hacerle bien, amén. Aleluya, quiero, gloria a Dios, que te lleves este bar a tu casa, porque el diablo, que el Cristo le prenda, amén, que robar un plástico esta tarde, amén, quiere robarte el gran tesoro, porque la palabra es tu solo, amén, amén. Vamos a leer el libro de los evangelios, Mateo, capítulo 3, y verso 3, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y con la paz y el poder del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló del profeta Isaías, cuando habló, voz de que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sectas. Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lobos. Su comida era, la costas y bien sin muerte. Y salía a Jerusalén gente de Judea, de Samaria, de Capernaú, en las provincias alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y a ver de muchos de los fariseos y de los saulceos, venían a su bautismo, él les decía, generación de víboras, que nos enseñó a ir de la ira venidera, a hacer pues frutos listos de arrepentimiento, y no pensé en decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, que Dios puede levantar hijos de Abraham, a un de estas piernas. Yo, a la verdad, os bautizo por ahora. Esperadles saber que viene tras mí, cuido calzado lleva su digno y desatado. Él es más poberoso que yo, él es bautizará el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, limpiará su era, y le cocerá su tío en el granero y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Que Dios bendiga la poción de su palabra, en cada corazón, en el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Me encanta la palabra. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Es solamente venerla. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A mí por ver, seguramente que usted está bien, no significa. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Qué buena gloria ver la obra del Señor, hermanos, que están dispuestos! ¡Gloria a Él! Que sean instrumentos, que no ven lo poco que tienen, ¡Gloria a Dios! Pero que sean de beneficio para la obra del Señor. ¡Amén! Porque, ¡Aleluya! Viendo al hermano, también nos dificamos los unos a los otros, y viendo las buenas obras, glorifican a vuestro Padre que está en nuestro. ¡Amén! ¡Aleluya! Y cuando nuestro Padre, que es glorificado, olvide de nuestras obras, ¡Aleluya! Que en el trabajo del Señor no sea malo, sino que es beneficio, ¡Aleluya! del Rey de Gloria, del Jej justo, que sabe pagar con más bebé. ¡Aleluya! Cuando pasa eso, el diablo rabia, que Jehová lo repreta. ¡Amén! Y los demonios retroceden, diciendo, por esto no podemos. ¡Aleluya! Un Hijo de Dios, revestido del poder de Dios, nutrido de la palabra, ¡Aleluya! Es un tormento para los demonios. ¡Amén! ¿Cuándo dicen, amén, para Dios? ¡Amén! Pues ahí estaba Juan el Bautista, aunque dice, Aleluya, que estaba solamente él solo, pero me encanta, Aleluya, porque estaba en el desierto de Judea, y ahora, Aleluya, empieza a preparar el camino del Señor, como saben ustedes, y empieza a proclamar con su voz el reino de Dios. ¡Aleluya! Hermanos, Aleluya, donde estemos, hijos e hijas del Altísimo, donde estemos, hermanos, que en el ambiente, que haiga, Aleluya, Aleluya, en cualquier lugar donde estemos, que no te cambie tu estado de persona, diánico. ¡Amén! Porque hay gente, por desgracia, que a ver, Aleluya, un ambiente, según qué lugar, Aleluya, 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 su estado de ánimo cambia. ¡Gloria a Dios! Que esto es un error, hermanos. ¡Amén! Sino que Aleluya, que nosotros tenemos que cambiar el ambiente en aquel lugar donde estemos. ¡Amén! Porque Juan el Bautista, que estaba en el desierto, que en el desierto, como ha dicho, el mandor, que Dios lo bendiga, en el desierto, que hay solamente arena. Y en el día mucho calor, y en la noche mucho frío. Pero Aleluya, donde está un Hijo de Dios, ¡hay vida! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Donde está un Hijo de Dios, ¡hay poder! ¡Amén! ¡Hanos al Señor! ¡Amén! Porque somos estuventos en la obra de Dios. ¡Amén! Somos hijos. ¡Amén! Somos príncipes. ¡Amén! Somos hijas. ¡Amén! Somos princesas. ¡Amén! ¡Amén! ¡Tiego! ¡Somos más vencedores! ¡Amén! ¡Toma la que va a desaplauso para el reino de Dios! ¡Amén! ¡Amén! Hay tres cabezamientos, Aleluya, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que son iguales que si lo lees, o la corona como que gobieres decirlo, del texto, Aleluya, de por ejemplo, el Mateo que hemos leído, capítulo 3 de Mateo, verso 1 al 8, Aleluya, el cabezamiento es, Gloria a Dios, predicación del Padre Bautista. Esto lo pone, tanto Aleluya en esto, Mateo, Marcos y Lucas. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¿Por qué? Porque trae tres mensajes, tres mensajes del Padre Bautista. Uno era para Samaria, la iglesia de Capernaum, y alrededor del Jordán. Y cuál es el mensaje, en aquella voz que predicaba, Aleluya, el Padre Bautista, era de salvación. ¡Amén! ¡Universal! ¡Amén! Como si ahora estaría aquí, Padre Bautista, que ministraría a nosotros, la palabra del Señor. Diciendo este mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Amén! Bautizaos, y Él ordenará vuestros pecados. Que la obedencia, Aleluya, aunque Él no tenía poder, ¡Gloria a Dios! Pero la nuya de obedencia, traía la bendición. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es aquel hijo e hija de Dios! ¡Que obedece la palabra! ¡Amén! Porque cuando obedece la palabra, Aleluya, abre puertas de bendición. ¡Amén! Abre cerrojos que estaban cerrados. ¡Amén! Las cadenas se rompen, los cielos son derribados, y vienen a la bendición de Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Santos el Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que la de la espada de los vecinos que penetra, aleluya hasta partir en alma desciende, aleluya, los tuétanos y las intenciones del corazón aleluya, la palabra del Señor lo que Dios trabaja en nosotros, la palabra del Señor hace media cuando hace media en los corazones el Espíritu Santo está trabajando dentro de sí, aleluya que lo que hace es el querer como nacer por su santa buena voluntad y trabajar en esa buena tierra para que cuando venga el día de la prueba de fruto Juan Egochista tuvo su prueba su experiencia barba porque hermanos cuando está predicando este mensaje de salvación se enteran los zaristeos y los saduceos que son los jefes de las sinahogas de Caprenaú de Samaria y fueron al encuentro de este hombre por este motivo porque las sinahogas estaban vacías las sinahogas religiosas que estaban vacías diciendo ¿dónde están? ¿dónde está la multitud? aleluya gloria a Dios no se me entiende donde viene el Señor aleluya pero la gente aleluya va a ir donde hay vida ¡amén! donde hay un buen testimonio ¡amén! aleluya ahí va a ir la multitud ¡amén! gloria a Dios y esas sinahogas estaban vacías fueron al encuentro aleluya después del bautismo aunque era solo una voz pero estaban trayendo vida ¡amén! y ahora en esa experiencia marga está mirando observando a ver lo que hacía aleluya a ver quién era a ver por qué estaban vacías a ver por qué estaba aquella multitud allá gloria a Dios y ahora lo están viendo ¡gloria! pero no estar en la venecia de la palabra hay gente en las iglesias que vienen aleluya por desgracia yo sé que aquí no gloria a Dios pero por desgracia hay gente en las iglesias que vienen para observar a ver lo que hace el hermano a ver lo que hace el hermano gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios